Me dicen que este chico Marcelo Müller que vino desde Brasil es parte de la importante cantidad de futbolistas que le han llenado el paladar. Ahora vamos con Elia Esterilla, también observado por clubes europeos y también brasileños. Elia Esterilla, una gran técnica. La técnica que tiene Esterilla no es tan frecuente en nuestro medio. Vean aquí, entre una marca, entre una pelota que viene un tantito complicada, la amortigua, la anestesia, la duerme y finalmente la deposita en el fondo de los pelitos.